pues si otra vez se le acabó la pila de este reloj vamos a ver porque de donde estar compre y compre no me gusta la idea la pila se queda como que floja ahorita la moví y volvió a funcionar pero es buena oportunidad para este truquito que nos puede sacar de apuros por algunas semanas esta pila pues es recargable de hecho ya tengo otro otro de estos y también ya se le acabó la pila que viene ah pero que valga la pena el vídeo se cayó se le cayó la pila miren lo volvemos a poner a ver qué pasa vuelve a funcionar pero al rato se vuelve a apagar lo que yo voy a hacer es poner a cargar unas pilas normalmente hizo recargables pero en esta ocasión pues voy a usar unas que no son recargables las voy a dejar cargando unos 30 40 minutos y a ver qué pasa vamos a dejarlas un ratito cargando ahorita las tenía cinco minutos cargando voy a ver si ya agarra pues no 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 agarra las vamos a poner a cargar unos 30 a 40 minutos no mucho porque estas pilas como no son recargables se pueden tronar pero si nos pueden sacar de apuros sale todo con una mano y vamos vamos a esperar un rato a ver qué pasa pues si el reloj se volvió a parar porque ya la pila no da para más vamos a probar esta parece que se cargó un poco la verdad se me olvidó como una hora pero estaban calientitas como estas no son recargables pues pues nada más una pasadita y yo digo que máximo una hora porque ya las he cargado anteriormente y una vez porque si las cargan y las vuelven a cargar se puede tronar vamos a ver si ahí está ahí está uno de mis relojes funcionando esto si es recargable pero de aquí a que se carga vamos a ver qué tal si qué tal funciona esta no como que esta ya no jaló pero esta sigue funcionando bien ya que me funciona algunos días o semanas pues ya es ganancia no mientras ahorita cargo las recargables que tengo bueno ahora sí ahí se ven no